Su director realizó un informe con una mujer quien fue víctima de abuso por parte de los ladrones quienes intimidaron la tranquilidad de los habitantes de la urbanización Villa de Sevilla. Este es el relato de ellos. Una situación lamentable se presentó en la madrugada del día de hoy, miércoles, aquí en la urbanización Villa de Sevilla. Cuando dos delincuentes, aprovechando que una dama se encontraba totalmente sola en su vivienda, violentaron la misma ingresando al interior y después de someterla la violentaron, la violaron. Afortunadamente esas personas ya fueron capturadas y puestas a disposición de las autoridades. Vamos a hablar con el comandante del distrito, el mayor Ovea y con el general Moreno para ver cuál es la situación en la cual se encuentran estos delincuentes que violaron a esta persona. No vamos a dar su cara para proteger su identidad, ni vamos a dar su nombre, pero ¿cuántos años tiene? 22. 22 años. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo dos bebés. Bueno, ¿de cuántos años? La nena de año y medio, varón de cuatro. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Relátenos, ¿qué fue lo que aconteció? Yo estaba durmiendo, era como las dos de la madrugada, estaba durmiendo y presiento la presencia de alguien. Cuando abro los ojos ya estaban los dos hombres dentro de mi casa y uno estaba enfrente mío, el otro estaba en la sala, estaban revisando todo. Cuando me despierto yo les pregunto que quiénes eran y enseguida sacaron cuchillo y me dijeron que no dijera nada, que no gritara, que no me iba a pasar nada malo, que les colaborara. Enseguida se acercó el otro preguntando que si no tenía más cosas, no tenía dinero, solo tenía el celular, yo no tengo nada de valor. Entiendo la parte emocional de la señora porque es una situación muy difícil. Lo que hay que decirle a Colombia y al país, que estos delincuentes van a ser los primeros, los primeros violadores que van a recibir posiblemente cadena perpetua, recientemente sancionada como ley de la república por el presidente Iván Duque. Bueno, ¿estaban sus niños con usted? Sí, estábamos en la misma cama durmiendo, ellos duermen conmigo. Esto, lo que yo les respondí, que yo no tenía más nada de valor, que revisaran, que se llevaran lo que quisieran. El hombre me dijo que si ya no había más nada que me desnudara. En el mismo sitio donde estaba, yo estaba sentada ahí en la cama al lado de mis hijos. Cuando intenté negarme se acercó a mí y me puso el cuchillo en el cuello. Yo veo algunos arruñetazos en su cuello. ¿Trataron de agredirte en el sentido de... Mientras estaba haciendo el acto sexual, me tenía el cuchillo aquí, me estaba lastimando con el cuchillo. Lo tenía acá para que yo no hablara ni nada. ¿Estas personas, los dos te violentaron? No, mientras uno me estaba haciendo lo que estaba haciendo, el otro estaba revisando la casa. Bueno, ¿y cómo se capturan estas personas? Bueno, después que terminó todo, yo empecé a dar gritos, ellos saltaron. Venían los vecinos de la cuadra anterior, como buscando a los desesperados y vieron que ellos estaban saltando de acá de mi casa y enseguida empezaron a pegar gritos y a seguirlos ellos son y empezaron a seguirlos y yo les empecé a pegar gritos que me habían robado, que me habían trajado sexualmente y empezaron a seguirlos, ya ellos habían llamado a la policía 20 minutos antes, ya les habían robado a ellos atrás. O sea, ¿dónde está la carcutería? Sí, señor, y los tenían ya capturados por cámaras y por eso los identificaron rápidamente en lo que los vieron salir. ¿Estas personas permanentemente merodeaban este sector? Sí, ellos anteriormente han venido para acá de recolectores. ¿Habían pedido ayuda ayer? La señora también indicó que días anteriores el que me violentó a mí fue con un menor de edad pedir a Yali Mosna. Ya tenía las zonas ya cantadas, sabía cómo meterse, cómo hacer todo, sabía quién estaba solo, quién no, quién tenía seguridad y quién no. ¿Usted puso ya la denuncia? Sí, señor. Yo fui a las 2 de la madrugada, fui al hospital de Villa del Rosario, a que me hicieran todos los estudios de ADN y todo eso porque el hombre no utilizó protección y nada por el estilo. Me hicieron los estudios, enseguida me llevaron a la policía a identificar a las personas que habían capturado, a decirme que ya habían recuperado mis pertenencias y parte de la de los vecinos. ¿Y qué se llevaron ellos? De mí nada más un celular porque yo no tenía afectivo, no tengo nada de valor en mi casa. De los vecinos de atrás sí se les llevó mercancía, se les llevó cosas, intentaron meterse pero no lograron hacerlo por las cámaras y que los vecinos se dieron cuenta.